Gracias señora presidenta en el mismo sentido felicitar al ejecutivo por haber enviado para el acuerdo a estos tres representantes de estos países el representante de China al compañero Baca Narvaja al compañero que también sería cargo de la República de Cuba y en especial a Ariel Basteiro alguien que ya estuvo a cargo de la Embajada Argentina en la República de Bolivia entre el año 2012 y 2015 es tan importante este país para el norte argentino en especial Salta y Jujuy que representa una unión estratégica no tan solo en recursos naturales sino también en energía en hermandad tal es así cuando Ariel Basteiro terminó su representación su misión diplomática el 26 de noviembre del 2015 le entregó el cóndor de los Andes en el grado de la Gran Cruz por la hermandad el fortalecimiento de las relaciones creo que hay muchas obras que se están manejando entre ambos países hay una red energética que se llama General Azurduy que viene de Yacuiva hasta Tartagal que está en un 92% la obra terminada con financiamiento del Banco Central de Bolivia deberíamos hacer mucha fuerza para que esa obra se termine y el norte argentino el norte salteño pueda tener el anillo energético que tanto deseamos ingresa desde el sur energía y esto ingresaría desde el norte de Bolivia energía eléctrica a base de una planta separadora de gases y una termoeléctrica que instaló el presidente boliviano Evo Morales así que bueno celebro estos tres nombramientos que creo que son personas que van a hacer quedar muy bien al país en estos tres países estratégicos como son China Cuba y por supuesto Bolivia así que bueno estaremos trabajando codo a codo para que nuestra hermandad pueda realmente tener mucho éxito y hacer entre todos lograr en el norte una hermandad y una posibilidad de que entre todos podamos crecer así que muchas gracias señora presidenta y felicitar a toda la comisión de acuerdos por haber tenido por unanimidad en la aprobación de estos pliegos gracias senador